No viene exactamente del Valle del Maule, pero está con nosotros aquí, pronto. Pero antes un video introductorio de Johannes Kaiser. Cada vez más gente que tiene que pagar contribuciones y cada vez más contribuciones al punto de que hay gente que está perdiendo sus casas. La mano de un Estado ladrón. La mano de un Estado ladrón. El hecho de que se hayan pasado la Constitución al artículo 142 por el aro es una falta de respeto al pueblo de Chile de lo que fue el 4 de septiembre. El voto del 4 de septiembre. Se debió haber reiniciado por plebiscito. Pues las cosas se abren como se cierran. Es una falta de respeto al pueblo de Chile. Este 11 de septiembre, Gabriel Boric debió haber entregado a esas 360 y tantas personas a sus familiares. Pero se dedicaron a hacer política simbólica. Se dedicaron a hacer política simbólica. Mientras más salen en las calles, más vamos a crecer nosotros. Mientras menos respeto le tengan al voto, más vamos a crecer nosotros. Mientras más violencia política, más vamos a crecer nosotros. Siembren viento y cosecharán tempestades. Siembren viento y cosecharán tempestades. Si quieren entonces clavar la rueda de la fortuna en el sistema social democrático de evolución permanente de derechos sociales que sean financiados con impuestos cada vez más grandes y un Estado cada vez más masivo, no lo vamos a respaldar, no lo vamos a apoyar, nos vamos a oponer. Y si quieren rechazar, perfecto y se quedan con la Constitución de Pinochet. ¿Cómo estamos? Buenas noches, don Johannes Kaiser. ¿De qué viene creciendo? Johannes Kaiser viene creciendo. Se habla de él en las redes cada vez que apareces ahí en Sin Filtro. El chat explota, arde. Y hay una frase que se repite ahí, ¿ah? Johannes, presidente. Ah, no. Johannes, presidente. Pero antes de que nos metamos en eso, te quiero llevar a Ecuador. Estuviste ahí presenciando las elecciones con un clima político bastante complejo. Estaban muchos con chalecos antibalas. Lamentablemente, uno de los candidatos había sido asesinado días antes, ¿cierto? De la primera vuelta en las elecciones. Cierto. ¿Crees que ese clima llegue pronto a Chile? A ver, hace cuánto, un mes, mes y medio atrás, casi mataron a golpe al alcalde de Alessandri. Sí, en su casa. En su casa, amenazando a su familia. Tenemos a Orwell Casanova, que fue asesinado, era candidato a concejal. Fue asesinado por grupos violentistas en el sur. Yo no sé si es una pregunta, es decir, la pregunta está bien formulada. No es si va a llegar esto acá, sino cuándo nos vamos a dar cuenta que ya está acá. Pero, sí, de alguna manera nosotros estamos viviendo un clima de mucha violencia, de mucha polarización, pero el atentar contra un candidato presidencial en un espacio público rodeado de gente, con los riesgos que eso implica, ¿no? Es algo que aquí no ha pasado todavía. No, no ha pasado acá todavía y yo espero que no pase nunca. Pero la verdad es que la situación ecuatoriana es más compleja, yo diría, que la nuestra. Nosotros podemos agradecer al cielo que nosotros todavía tenemos fuerzas armadas y de orden que son relativamente inmunes al narcotráfico, lo cual no tiene por qué mantenerse así en el tiempo. Es una problemática no menor. En Ecuador hay problemas con altos oficiales que aparecen relacionados con el tema del narcotráfico. Hay problemas con políticos que están relacionados con el narcotráfico. El miedo que sienten también aquellos políticos que quieren criticar esto es algo que yo palpé físicamente. Es decir, no existe la voluntad de salir a levantar la mano y decir, ¿sabes qué más? Aquí está la situación. El candidato que fue asesinado no era un candidato de derecha, ojo. No, era un periodista, pero era una persona que había estado... Era un candidato de centro izquierda, muy anticorreísta. Y es difícil establecer quién lo asesinó en razón de que se habían hecho muchísimos enemigos. Entre otros, había él anunciado que pocos días después iba a ir a Estados Unidos a denunciar ante el FBI... Situaciones de narcotráfico. A generales. Sí. Narcos. Ahora, yo llevándote, más acercándote a nuestro país, y por qué hablaba yo del tema de Ecuador, pero llevándote a Chile ahora. Tú has dicho por ahí que una de las razones por las que te metiste en el tema político, y decidiste ser candidato y de la forma también en que ingresaste a este ruedo, ¿no? Tiene que ver con lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿no? Con el estallido. ¿Por qué te marcó tanto? ¿Fue tan decidor? ¿Qué fue lo que encendió realmente en ti como para decir, salgo de acá, de este espacio, a lo mejor de confort? El 18-10, yo esperaba, honestamente, que todas las fuerzas políticas, centro izquierda... O sea, yo sabía que el Partido Comunista no iba a participar de una solución institucional. Pero yo esperaba que las fuerzas de centro izquierda, centro derecha, levantaran el dedo y dijesen, no, esta cuestión es intolerable, inaceptable, se aplica la ley. Y se la aplica a todos aquellos que están... ¿Que condenaran la violencia? No solamente que condenaran la violencia, sino que le dieran un respaldo, el respaldo que requería el presidente de la República para restaurar el imperio de la ley. Eso significaba aplicar la fuerza contra todos aquellos que estuvieran delinquiendo y cometiendo delitos. ¿Faltó esa aplicación de la fuerza? No, faltó el compromiso con el sistema democrático. Faltó el compromiso con el sistema democrático por parte de la oposición democrática. Y faltó el compromiso con el sistema democrático por parte de aquellos que estaban en el gobierno y que no estuvieron dispuestos a, bueno, a sacrificarse, a inmolarse. ¿Había que inmolarse? Yo creo que había que inmolarse. ¿Tú lo habrías hecho? Yo creo que lo habría hecho. Pero, ¿qué faltó ahí? El decir, además de esto de inmolarme el miedo a la historia, ¿cómo te juzga el día de mañana en una situación tan álgida? O sea, uno revisa, hace poco lanzó el ex ministro del Interior un libro, Blumen, y decía que el momento más complejo él le dijo a la izquierda, a la oposición, le fue a decir, hoy día estamos en el 10 de septiembre del año 73. De usted depende que mañana no sea 11. Eso es probablemente correcto. Y habría sido una situación, eso sí, muy distinta a la del 11 de septiembre del 73, puesto que no habría habido la voluntad de restaurar el sistema democrático y político. Lo que sé, a ver, voy a tratar de hacer un análisis lo más neutral posible. Evidentemente que el 11 de septiembre del 73 es la culminación de un proceso de degradación del sistema político, del imperio de la ley en Chile. Impulsado por distintos sectores, por distintas razones. Algunas de ellas ideológicas, otras razones, dejémoslo ahí. Ahora, la corrección fue hecha de la mano de aquellos que sabían utilizar la fuerza, pero no necesariamente estaban preparados para hacer labor policial, ni mucho menos. Y a muchos no se les pasó la mano, sino que se violaron derechos humanos. Bueno, llega el año 90, y a partir del año 90 empieza una persecución sistemática de toda la fuerza pública que participó en el proceso represivo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa el 18 de octubre? El 18 de octubre, esa fuerza que debe haber sido empleada esta vez al servicio de la protección de la democracia, esa fuerza dijo, ah, no, pues a mí me van a reventar en la cárcel. Yo no quiero ser el nuevo, un número más en Punta Peuco. Entonces la república, durante 20 años, 25 años, 30 años, lo que hizo fue ir cortando la relación entre la corona y la espada. Es decir, la espada es la verdadera fuente de poder en un Estado. Usted puede gobernar sin una mayoría democrática, como lo demuestra Norcorea, pero no puede gobernar sin una espada. En Chile, la espada, que son las fuerzas armadas y de orden, de alguna manera fueron tratadas de la peor manera posible, a pesar de todas las promesas de reconciliación, etc. Y al momento de ser requeridas, que se las habría necesitado para restaurar el orden, bueno, hubo temor en la corona y hubo temor en la espada, en ambos casos para restaurar el imperio de la ley. Y quienes pagaron el precio fueron los comerciantes, fueron los ciudadanos, fue nuestra economía, fueron nuestras prestaciones sociales, fue la infraestructura. Y eso te motivó, de alguna manera, a decir, yo también ingreso ahora a la cancha, ¿no? La gente me decía, ¿sabes qué más te gusta tanto criticar? Así que, anda. ¿Y cómo ha sido esa evolución en este andar? Porque tú cuando ingresaste, de alguna manera también, en una etapa inicial, veíamos muchos, yo diría, no sé, la gente como que, de alguna manera, te criticaba por ser duro, por ser crítico también, el tema este que pasó con las mujeres, que de alguna manera se te responsabilizó la segunda vuelta de Cast, te sacaron ahí todos los trapitos, Cast Boric, ¿no? Con respecto a lo que tú habías dicho de las mujeres. ¿Eso lo sigues pensando? ¿Se te malinterpretó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sería interesante si pudiesen poner lo que dije efectivamente sobre las mujeres. Lo que yo planteaba era en el 2015, se había producido una inmigración masiva hacia Alemania. En Alemania, en la noche de Año Nuevo, y en Austria, por lo demás, porque yo fui testigo, se produce una ola de violaciones. Estamos hablando de miles de ataques sexuales. Miles. Ya que el gobierno trató de ocultar y de colocar debajo de la alfombra. Y posteriormente a eso, se produce una elección, porque este escándalo se desató y fue público conocimiento. Se produce una elección, y yo estaba analizando la elección. Y me habría pasado con grupos trabajadores, grupos... no importa. Pero en este caso específico veo la conducta electoral... El comportamiento de las mujeres. La conducta electoral de las mujeres. Y veo que votan por los mismos partidos que habían hecho posible esa inmigración absolutamente descontrolada de elementos criminales. Entonces yo dije, ¿para eso querían el derecho a voto? O no es efectivamente eso. Entonces uno se pregunta si era buena idea darle el derecho a voto. Eso se puede malinterpretar, sin duda. Pero no significa que yo le quisiera quitar el derecho a voto. Era como decir, ¿sabes qué más? Voten mejor. Es lo mismo que decirle a un trabajador al cual le quitan la empresa que está votando por una ideología que dice, ¿sabes qué más? Todas las empresas tenemos que cerrarlas. Te vaya a quedar sin pega. Voto por ese y después me quejo. Pero también la pregunta es, ¿por qué no votáis mejor? Vota de acuerdo con lo que son tus intereses. Tú has ido, de alguna manera, evolucionando para la opinión pública. Podríamos decir que no eras muy querido. Hoy día, ya te decía yo al inicio del programa, o sea, de la entrevista, perdón, que cada vez que apareces, que estás los días jueves, si no me equivoco, en el programa Sin Filtro, el chat te apoya. La gente manifiesta la intención de que tú pudieses ser un candidato. ¿Podría haber una primaria en el partido republicano? No, yo no tengo intenciones de ser candidato presidencial. Para ser candidato presidencial se necesita, uno, experiencia. Dos, se necesitan espaldas políticas. Eso significa también se necesitan nexos. Se necesita ser capaz. Pues tú tienes una familia muy política también. Sí, pero una cosa hay que entender, y es algo que posiblemente haya sido una de las razones por las cuales las elecciones de los últimos años han sido las peores que hemos tenido. Usted no elige a un presidente, usted elige a un equipo. Si usted tiene un equipo que le permita a usted gobernar como un buen presidente, entonces, perfecto. Pero para generar ese equipo, para conocer a la gente que puede hacer bien las cosas, etc., uno se demora mucho tiempo. Por eso es que la experiencia en política es importante, porque uno va conociendo también a quienes pueden ser un aporte en los distintos segmentos del Estado. Yohanes, pero bueno, José Antonio Kast también pasó por el Congreso. Antes de presentarte como un posible candidato, haciendo política ficción, también habrías compartido prácticamente al mismo tiempo, de alguna manera. ¿Por qué tú no podrías formar un buen equipo? Nuevamente, a mí me falta tiempo. José Antonio ha estado mucho más tiempo que yo en la política chilena. O sea, es solo un tema de tiempo. ¿Ganas? Siempre es un... no, ganas pocas. ¿Ganas pocas? Ganas pocas. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo en el Congreso. Y el trabajo de ser presidente de la República en Chile en este momento es como, le voy a decir, es como recibir la patente de capitán del Titanic después de haber chocado el iceberg. Ahora, poniéndonos en la situación de que José Antonio Kast sufra, ¿cierto? La estigmatización política de... en la situación, ¿no? De que se rechace la propuesta constitucional en la cual se supone que el Partido Republicano tiene una mayoría y su figura comience a decaer. ¿El partido querría llevar un candidato? Sí, pero eso no es algo que yo decida y no creo haber estado tampoco... estar tampoco en el radar para ese tipo de aventuras. ¿Cómo ve el proceso constitucional? Creo que el proceso constitucional empezó mal. ¿En qué sentido? Empezó mal porque no se legitimó a través de un plebiscito de entrada. Yo creo que nos habríamos ahorrado muchísimos problemas con un plebiscito de entrada. Fui uno de los que levantó la mano y dijo que las cosas se deshacen como se hacen. Debimos, debimos, como clase política, debimos haber respetado la voluntad popular y haber recogido nuevamente la voluntad popular si queríamos en algún momento reabrir el proceso. ¿Un plebiscito de entrada? Un plebiscito de entrada de todas maneras. Pero ahora ustedes son mayoría al interior del Consejo. No somos mayoría, somos minoría relevante. Son una mayoría como grupo, sin embargo, necesitan obviamente de los votos de Chile Vamos para poder aprobar las enmiendas. Comienzan próximamente... Somos dos quintos. Bueno, pero con Chile Vamos logran los tres... Sí, pero nosotros no controlamos a Chile Vamos, entonces nosotros... Bueno, ¿cómo lee la declaración de Kast? De que si no se aprueban sus enmiendas, podría votar a votar rechazo o en contra en diciembre. Bueno, es lógico. Si no hay que olvidar una cosa. El acuerdo de iniciar un nuevo proceso se hizo sin republicanos. Es cierto que nosotros tuvimos un experto, pero fue uno de 20. Claro. O sea, digamos que estábamos un poquitito subrepresentados en lo que fue el acuerdo de los expertos. Y por otro lado, nosotros tenemos una visión de lo que tiene que ser la base constitucional de la República y creemos que hay algunos intransables. ¿Cuáles son esos intransables? A ver, pongámonos, pongámonos, por supuesto, el respeto al derecho de propiedad, separación de poderes. Tenemos el tema de la supremacía constitucional, que yo creo que es un tema que va a ser álgidamente debatido. Tenemos el tema de los derechos fundamentales anteriores al Estado, que tienen que ser protegidos de otra manera que aquello que son los derechos sociales. Creemos la libertad de poder gobernar también reduciendo el Estado. Es decir, no necesariamente estar obligados a acrecentar el tamaño del Estado con cada gobierno, porque en ese sentido, ¿para qué sirven las elecciones también? Yo creo que eso sí, que la inmensa mayoría de las cosas que nosotros estamos proponiendo son estándar a nivel internacional. No hay nada que sea especialmente ni revolucionario ni reaccionario, como diría entonces mi grande amigo en la izquierda más dura.